El gobierno ha creado varios escenarios de reformas que, por lo visto, se desplazan a toda velocidad en busca de sus objetivos, pero ese proceso no debería ignorar el valor del diálogo y del consenso, banderas distintivas en una democracia que ya ha madurado suficiente. Así es, Dine, don Víctor Bautista, orden el tema ahora en dos minutos. Una noche, don Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. El impulso reformador del gobierno es sin duda interesante. Proponer cambios en áreas claves como el Código de Trabajo, la Reforma Tributaria, la Constitucional, y ahora posiblemente la seguridad social denota una clara intención de modernizar las normativas y adecuarlas a los tiempos actuales. Estas reformas, si se manejan correctamente, podrían ser el legado de una gestión que apuesta por la transformación estructural que tanto necesita la República Dominicana. Sin embargo, debemos recordar que el deseo de avanzar y modernizar no debe llevar al sacrificio del diálogo y del consenso. La velocidad es importante, pero el proceso es igual de crucial. Un partido que tiene sus raíces en los principios democráticos del PRD y que ha hecho bandera de la representación popular, debe ser cuidadoso al empujar estas reformas sin dar el tiempo necesario para que todos los sectores sean escuchados. La democracia es más fuerte cuando se construye en conjunto. Lograr el respaldo de diferentes voces y perspectivas es la mejor manera de garantizar que estas reformas sean sostenibles y beneficiosas para todos. Reformar no debe implicar eludir el diálogo, sino enriquecerlo. Un verdadero legado reformador se construye no solo con leyes nuevas, sino con un proceso participativo que permita a la ciudadanía sentir que es parte del cambio. Que se avance en modernizar nuestras normativas es necesario, pero que se haga con consenso es imprescindible. Hasta la próxima.